Al dar a conocer que durante el presente año ya suman 52 migrantes reintegrados a su familia por el sistema estatal DIF, la presidenta del patronato, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, realizó la entrega de 14 jóvenes procedentes de Siguateutla, Chicaguaxtla, Ajalpan, Nealtican, Naupan, Vicente Guerrero, Cañada, Acatlán, Hueytamalco, Cuautlancingo y de la capital poblana que se encontraban en albergues fronterizos de Sonora y Tamaulipas después de ser repatriados. Alonso de Moreno Valle recalcó que desde 2011 han sido reintegrados un total de 163 menores poblanos a través del Programa de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, impulsado por el Sistema Nacional DIF, por lo que se comprometió a continuar impulsando acciones que deriven en mayores oportunidades para la niñez y la juventud. Destacó que en la entidad el sistema estatal DIF da un seguimiento al retorno de los menores migrantes desde sus lugares de origen con el apoyo de los sistemas municipales, las delegaciones regionales y de los seis centros comunitarios de protección a la infancia, instalados en Puebla, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chautla de Tapia, Tehuacán y Tepeaca.